Música Efectivamente vaya es un gusto ver como esta gente bonita de Coetzalán y que nos visita desde luego de otros lugares se divierte, se emociona, el día de ayer iniciamos con la feria y bueno por la noche aquí en el Teatro del Pueblo la presentación, elección y coronación de la Reina del Café y tuvimos la oportunidad de deleitarnos con un gran comediante e imitador como es Omar Alonso, contagiando a todo mundo, vaya hasta los conductores que por ahí se resbalaron pero bueno, creo que ha sido un inicio de feria creo muy bueno, el día de hoy la respuesta de la gente fue fenomenal también desde la tarde las muestras del ballet, las representaciones artísticas del ballet de Ciudad Sardán, del Tecnológico Superior y del ballet municipal de aquí de Coetzalán, posteriormente conciertos de trova para cerrar con broche de oro, con nicho hinojosa un hombre muy sencillo como lo pudieron constatar y bueno, es un gusto para el que administra las riendas de este municipio darnos cuenta que la gente si está disfrutando de estos eventos Muy bien, algunos municipios vecinos nos están apoyando en cuestión de seguridad decirles que Ciudad Sardán es un lugar seguro, es un lugar tranquilo pero bueno, aún así, independientemente del apoyo que tenemos de otros municipios policías auxiliares de las juntas nos están apoyando también para de esta manera redoblar o triplicar un poquito más la vigilancia toda vez que es mucha gente la que nos visita y desde luego que esperamos más gente todavía, mañana, pasado mañana que es el día principal, que tendremos la elección y coronación de la Reina del Huipil que tendremos los eventos religiosos más fuertes y desde luego, el baile de gala, nuestro baile fuerte que es con banda del recodo Así es, efectivamente el 4 de octubre, como ya es una tradición participan las ocho juntas auxiliares con una representante y bueno, tres representantes más de tres comunidades directas como son Iztahuata, Tepetzintán y Acachiloco para ser un total de once participantes es una ceremonia atípica, solo se da aquí en Coetzalán es muy singular, es muy bonita invitamos a todos a que sean testigos fieles de ese acto será el 4 de octubre en punto de las ocho de la mañana y es en punto de las ocho de la mañana por las formalidades que guardan en las comunidades indígenas desde luego que sí vaya, un saludo y un abrazo muy fuerte a los amigos de Zacapuaxla tengo la fortuna de, o tuve la fortuna de estar colaborando un tiempo allá en la cabecera del distrito por la profesión, hice muchos amigos y aprecio y aprecio bien, bien, bien a la gente de Zacapuaxla un saludo y la invitación desde luego para que el resto de la feria tenemos hasta el 9 de octubre para que, bueno, nos visiten no solo en el Teatro del Pueblo habrá un sinnúmero de eventos en Coetzalá